¡Oh! ¡Estás grabando! ¡Oh! ¡No es que hay que hacerle así! ¡Pero como yo no tengo pelo! ¡No puedo hacerle así! ¡No puedo hacerle así! ¡El peinado de Marcy y de... ¡De Nancy! ¡Yo te peiné bien! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡En Tijuana! ¡La próxima te peino! ¡César! ¡Le bajas a la velocidad por favor! ¡Voy despacio! ¡Cueros! ¡Tu GPS! ¡Ok! ¡Ahorita llegan y me van a peinar! ¡Bye! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Nancy! ¡Vale! ¡Edwin! ¡I need to see my hair! ¡There you go!